El tema del día de hoy le he titulado el equilibrio que hay o el equilibrio que debemos de tener entre la fe y la sabiduría La fe es todo lo que yo hago porque por la fe hacemos las cosas pero es con sabiduría que las protegemos Todo lo que usted haga con fe lo tiene que proteger con sabiduría Día esto conmigo lo que hago con fe lo protejo con sabiduría Ahora nadie tiene que pedir fe todos nacimos con fe la fe es una sustancia que está dentro de nosotros Y cuando hablo de fe no hablo de religión no se equivoque cuando hablo de fe hablo del poder más grande dado al ser humano Que es el poder de creer y todos usamos la fe para vivir tú tienes que creer en tu trabajo tienes que creer en tus ideales Tienes que creer en tu familia tienes que creer en ti mismo tienes que creer en Dios tienes que creer en el documento Tienes que creer en el proyecto la fe la uso para vivir con la fe construyo con la fe con la sabiduría protejo lo que construyo Vuelvo a repetirte tu problema no es de fe Todos tenemos fe todos la fe es como los músculos todos tenemos músculos pero no todos los desarrollamos de la misma forma Todos tenemos fe pero no todos la usamos de la misma forma Entre tú más usas la fe más logros tienes entre más usas la fe más cosas logras El problema es tener una fe grande y una sabiduría pequeña Porque entonces lo que construyo queda descubierto sin la sabiduría Ahora la sabiduría no nazco sabio me hago sabio La fe yo la adquiero cuando nací Dios me la dio en mis genes La capacidad de creer pero la capacidad de ser sabio la tengo que adquirir Como viene la sabiduría a través del entendimiento que es cuando se me explica algo Y a través del conocimiento que son las experiencias que tengo en la vida Y Dios me ama tanto que me permite ciertas experiencias Que me va a dar la sabiduría para yo poder proteger lo que hago Todo lo que has vivido hasta el día de hoy bueno y malo te ha dejado sabiduría Para que todo lo que construyas en tu futuro lo protejas con la sabiduría Que te dejó las experiencias del pasado Quiero mostrarles este ejemplo en el libro de Mateo capítulo 7 verso 24 Todo el que escucha mi enseñanza dice Jesús y la sigue es que dice allí sabio Si tú tienes como costumbre venir cada domingo a la iglesia tú eres una persona sabia Porque vienes a escuchar las enseñanzas de Jesús que te enseñan a vivir La biblia no es un libro de religión la biblia es el manual donde se basa la vida Donde nos enseñan a ser padres esposos empresarios mujeres hombres ama de casa estudiantes Cómo tener un noviazgo cómo educar los hijos quita la biblia y las leyes desaparecen Por ejemplo el no matarás de dónde viene de las leyes el no robarás se no alterarás Las leyes de nuestra sociedad se basan en la biblia si tú quitas la biblia la sociedad se destruye Porque la biblia es el fundamento donde Dios estableció cómo vivir Muchas personas han vivido mal porque son esposos pero no han aprendido a ser esposos Son empresarios pero no han aprendido a ser empresarios Porque la gente cree que su valor está en lo que hacen no en lo que son La biblia trata conmigo para que una vez que trate conmigo yo haga bien las cosas Pero a veces nosotros hacemos las cosas sin tratar con nosotros Y cuando nos damos cuenta somos padres pero tenemos una serie de conflictos internos Que nos hace ser malos padres cuando te das cuenta tienes un noviazgo Pero hay tantas áreas en tu vida incompletas porque de tu niñez hubieron facetas de tu vida Que no fueron enseñadas y ahora en ese noviazgo ahora en ese matrimonio Ahora en ese trabajo ahora en ese servicio a Dios tienes un montón de áreas de tu vida Donde no ha sido lleno de sabiduría y eso lo echa a perder Si tú congregarte es una opción cada domingo perdóname pero estás desechando ser sabio Si en tu calendario, en tu mente, en tu conciencia está programado que el domingo es un día Donde tú descansas, comes, haces algo diferente pero dentro de eso diferente está venir a la iglesia Tú ya te volviste sabio porque estás adquiriendo las enseñanzas que ocupas para vivir Entonces Jesús dice que la persona que oye y sigue sus enseñanzas Es tan sabio como la persona que construye su casa sobre la roca sólida Dice la Biblia que el que construye su casa sobre la roca sólida Vinieron vientos, la golpearon, vinieron ríos, la golpearon y no la botaron Él construyó la casa con fe pero protegió la casa con qué? Con sabiduría, la construyó sobre un buen terreno Pero brinque al verso 26 Sin embargo el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio ¿Por qué? como la persona que construye su casa sobre qué? Sobre la arena, necio en la persona que no obedece La obediencia no es por la gente, la obediencia es por mí Yo no obedezco, las leyes de la tierra no ganan si yo obedezco sus lineamientos El que gana soy yo, mis padres no ganan porque yo obedezca el que gana soy yo Yo le he enseñado a mis hijas que yo no pierdo ni mi esposa pierden porque ellas no desobedecen ¿Quiénes son los que realmente pierden? El que desobedece En toda obediencia y protección En toda desobediencia y consecuencias La persona necia es el que sabe hacer algo y no lo hace sabiéndolo hacer Por eso Jesús dice el que oye y no obedece es necio Ahora y nos compara como un hombre que construyó su casa sobre la arena Presta atención acá El que construyó su casa sobre la roca lo hizo por la fe El que construyó su casa sobre la arena lo hizo por la fe No fue que falló la fe ¿Qué fue lo que falló? La sabiduría Ambos usaron la fe pero no los dos usaron sabiduría Cuando el que construyó sobre la roca vinieron vientos no la botaron El que construyó sobre la arena vinieron vientos y la botaron Y dice la Biblia fue grande su ruina Hay muchas personas que no ha sido su fe lo que les avergonzó en la toma de una decisión Ellos lo hicieron creyendo Fue su falta de sabiduría La fe y la sabiduría son el fundamento donde tú tienes que construir tus sueños Todos aquí tenemos fe para soñar Pero necesitamos la sabiduría para proteger esos sueños que logremos Por eso son el fundamento donde tienen que estar nuestros sueños Hoy te voy a dar este consejo Si tu sueño cayó porque lo construiste sobre la arena No te falló la fe Te falló la sabiduría Pero ahora si yo visitara Yo quisiera digamos que tengo una conversación con el hombre que construyó sobre la arena Y le dije mire porque tu casa cayó Y él me dijo porque la construí sobre la arena Ah te falló la fe Y él dice no no me falló la fe Me falló la sabiduría ¿Y qué vas a hacer? Voy a volverla a construir ¿Por qué? Porque tengo la misma fe con que construí la primera Nada más que ahora tengo la sabiduría que antes no tenía Quiere decir que si falló una vez Ahora lo voy a volver a intentar Porque no voy a volver a fallar Todos los fracasos de tu pasado Son las grandes enseñanzas para que no vuelvas a fracasar en tu futuro Ahora vuelve a intentarlo Porque eres rico en la fe Pero ahora serás millonario en la sabiduría La sabiduría se aprende a través de las experiencias difíciles que tenemos en la vida Pero no permitas que la riqueza que adquiriste de la sabiduría Por una mala experiencia te haga un pobre en la fe Diciendo no es que yo lo intenté la vez pasada Y la vez pasada no funcionó Y el Señor te dice sabes por qué no funcionó hijo No porque te faltó fe Si no te faltó vivir una experiencia que te iba a enseñar algo Ya aprendiste Si vuelve a usar la fe Y eso es lo que esta noche te quiero sembrar en tu corazón Todas las experiencias difíciles que has tenido en tu vida Te dejaron una gran enseñanza Toma esa enseñanza Y usa la fe Y lo vuelves a intentar Y te aseguro que te lo vas a lograr Porque ahora tienes una experiencia que te va a proteger Lo que estás haciendo Pero hay mucha gente que porque le fue mal No lo vuelven a intentar No es que la vez pasada esto y la vez pasada lo otro Y me fue mal Si te faltó sabiduría Pero que no te falte fe Porque con la fe es que soñamos Con la fe hacemos las cosas Escucha el sueño Tú lo llevas por dentro Eso se llama fe Y la sabiduría Es lo que hace La fe y la sabiduría Lo hace es posible Quiero presentarles este personaje He estado analizando un poco la vida Este personaje Él se llama John Davison Rockefeller Nace en el año 1839 Muere en el año 1937 A sus 97 años Cuando él tenía 10 años Agarraba piedras Y las pintaba de colores Y se las vendía a sus amigos de la escuela Con ese dinero Juntó 50 dólares Con esos 50 dólares Que tenía ahorrado Se dio cuenta que un granjero Vecino de él Tenía problemas financieros Y él le dijo al granjero Yo le voy a prestar los 50 dólares Si usted me da intereses Rockefeller viene de una familia Muy pobre en Nueva York Fue creado en una iglesia Fue creado por una familia cristiana Bautista Le decían a él protestante Y lo rechazaban Por no practicar La religión oficial Él su mamá Le enseñó un proverbio Que dice Que todo lo que tú hagas Hágalo Porque Dios bendice La obra de tus manos Y él sabía Que si él hacía algo Dios lo podía bendecir Pero si no hacía nada Dios no bendecía nada Cuando él le pidió Él prestó Fue porque se acordó Que el versículo De Deuteronomio Que dice Darás prestado Y no prestarás Eh perdón Darás prestado Y no pedirás prestado Entonces dijo Bueno yo voy a prestar A sus 23 años Tenía una riqueza De 5000 dólares Te estoy hablando De los años 1800 Hace dos siglos 5000 dólares Hoy es un montón de dinero Pregúntese cuánto Es 5000 dólares Hace más de dos siglos A los 23 años Creo que hay personas Que a su edad Todavía no han llegado A lograr ese Él a esa edad Lo hizo Viniendo de una familia Pobre Sin tener los títulos Ni el estudio Cuando tenía Esos 5000 dólares Aparece un amigo Y le dice Invierten petróleo A los 5000 dólares Y él dice ¿Qué es eso del petróleo? Él investiga Y escucha Él a su fe Le metió prudencia Que es investigación Y a su prudencia Investigación Le metió sabiduría E invertió Los 5000 dólares Años después Estados Unidos Producía 36 mil barriles De petróleo Diarios Y Rockefeller Producía 33 mil barriles El 98% De la producción De petróleo En los Estados Unidos La producía Un solo hombre En los finales De los años 80 Del siglo De 1800 Su fortuna Era de 1400 millones De dólares El 2% Del producto Interno bruto De aquel momento De la nación De los Estados Unidos O sea Del 100% Que Estados Unidos Producía Entre todas las riquezas Él solo Él producía El 2% Dígale que está a su lado Rockefeller Es hijo Del mismo papá Que tú y yo tenemos Dígale Aplicaba Los principios Que nuestro mismo papá Nos enseña Dígale Tu apellido No es Rockefeller Pero el papá De Rockefeller Es el papá Que quiere hoy Que tú te levantes Que tú prosperes Y que todo lo que hagas Te salga bien No es el apellido Son los principios Dígale que está a su lado Dígale esto Dios No respalda nombres Dios respalda principios Si yo tengo un paraguas Y tú te metes Bajo a la par mía Tú te proteges No porque tengas un paraguas Sino porque estás metido Bajo a alguien Que tiene un paraguas Los rayos del sol A mí no me pegan Porque me llame Iván Los rayos del sol No me pegan Porque tengo un paraguas Si llueve Yo no me mojo No porque me llame Iván O apellido Vindas O sea pastor Sino porque tengo un paraguas Quien se mete Bajo los principios De Dios Tiene que irle bien Porque los principios De Dios Funcionan Los principios de Dios Siempre funcionan Puedes venir del lugar Más pobre O del apellido Más millonario Que a Dios No le importa tu nombre A Dios le importa tu obediencia Porque donde hay sabiduría Siempre va a haber bendición A finales de los años 1800 Lo demanda el gobierno De los Estados Unidos Por monopolio Porque era prácticamente El dueño de todo el petróleo Y le quitaron todo Dígale Dígale conmigo Le quitaron todo ¿Cuánto le quitaron? Y el que hizo Se puso a llorar ¿Qué hizo? Él dijo No se preocupen Llévesen todo Porque la riqueza mía No está en lo que tengo La riqueza mía Está en lo que creo Y todo lo que un día tuve Lo voy a volver a producir Cinco años después Volvió a producir Todo lo que le habían quitado Yo te vengo a decir El día de hoy Que cuando tú sigues Los principios de Dios Nada te detendrá Para que logres Alcanzar Los sueños De tu corazón Repito Cuando tú sigues Los principios de Dios Nada impedirá Que tú logres Alcanzar Los sueños De tu corazón Yo no sé Que has perdido En tu vida Yo no sé Que te han quitado No sé No sé si tus abuelos Perdieron Te quitaron propiedades Yo no sé Lo que te han quitado Una cosa Si sé El Dios Que tú y yo Cantamos Y adoramos En este lugar Tiene el poder De restituir Todo lo que un día Se nos fue quitado Y se nos fue robado Todo lo que un día Perdiste Prepárate Porque la enseñanza De hoy Hará Que se te sea Restituido Todo lo que un día Se te fue Quitado Ese es el Dios Que nosotros Tenemos Pastor Dígame Cómo lo hago Vámonos a Lucas Capítulo 14 Verso 28 Aquí viene la clave Sin embargo No comience Sin prudencia Que es calcular El costo Pues quien comenzará A construir un edificio Sin primero Calcular el costo Para ver si tiene Lo suficiente dinero Para terminarlo La palabra calcular Significa analizar E investigar Así que anote Esto Todo soñador Todo el que quiere Lograr los sueños Uno Por la fe Soñamos Número dos Con prudencia Analizamos Y número tres Con sabiduría Iniciamos Repito Por la fe Soñamos La fe Es imaginación La fe Es el recurso Más grande Que yo tengo Puedo perder todo Y nadie me va a quitar fe Yo cierro mis ojos Y me veo logrando Me veo casando Tú te ves teniendo Los hijos Te ves levantando Ese negocio Te ves reconciliándote Con tus padres Tú te ves Viendo a tu familia Sirviéndole al Señor Por la fe Sueñas Por la fe Sueñas Nadie Nadie es tan pobre Para no soñar Todos tenemos la capacidad Para soñar Y cierra los ojos Y dice yo lo voy a lograr Yo voy a poder Yo voy a terminar Mi carrera universitaria Yo voy a poder desarrollar Ese proyecto Yo voy a trabajar En ese lugar Yo lo voy a servir a Dios Yo me veo predicando Como esta joven Que decía Dios Dios me escogió a mí Lo que hagas La prudencia Tienes millones de dólares Entregarle algo La prudencia Es la que te va diciendo La mayoría Sabiduría La sabiduría se evidencia Entonces yo ¿Vas a salir de esto? Iván tienes el coraje Tienes los pantalones Tienes el carácter Tus emociones No, no tome la decisión Porque si pasa Y sucede eso No vas a salir adelante Pero si ya yo analicé Voy a poner un ejemplo Soltero Usted dice Voy a echarle el cuento A aquella chiquilla ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me diga que esto es mi feo Después si todo el mundo me lo dice Que me diga que no ¿Qué importa? Muchos de ustedes Se han dicho Y si yo hiciera Y si yo Y nunca lo han hecho Y no se han dado cuenta Que si lo hubieran hecho Aunque te hubiera ido mal Ya hubieras aprendido algo Que te hace mejor persona Pero mientras no lo hagas Te estás robando a ti mismo El aprender algo Que te hace mejor Aunque no pase Inténtalo Porque algo bueno va a salir Algo bueno va a salir De lo que tú estás haciendo Y muchas veces En ese análisis Reúno a mi equipo Miren tengo que tomar decisión Están conmigo Si nos va mal Saben que Si pastor vamos O reúno a mi familia Reúno a la pastora Y le digo amor Si vamos Al final normalmente Siempre la decisión Nos ha llevado A un buen puerto A veces la decisión Nos llevó a eso Lo que yo no quería Pasó Pero me recuerdo Que con la misma fe Que tomé la decisión Para que me fuera bien Yo tengo la misma fe Para salir de ahí Y cuando salga Y me preguntan Pastor que Que va a hacer Lo voy a volver a intentar Y por qué pastor Porque ya aprendí La forma de no sé Cómo hacer las cosas Ahora voy a usar La misma fe Pero ahora tengo Una nueva sabiduría Yo quiero declararte Esto todo proceso Que has vivido Toda situación Que has pasado Toda crisis Que has vivido No llores más por eso Alégrate y gózate Porque has aprendido Tantas cosas Que ahora lo vas a intentar Y te va a salir bien Dios te va a restituir Todo lo que se perdió Cartago Dios va a restituir Todo lo que ustedes Han perdido Porque Dios hoy Te está trayendo Esta palabra Y cuando Dios habla Algo hace Algo pasa Quiero terminar con esto El futuro Es creado Por nuestras decisiones Del presente Que están llenas de fe Sin prudencia Nos vamos a equivocar Al crear ese futuro Mirame acá El futuro Un buen futuro No se desea Un buen futuro Se construye hoy Un buen futuro No es una petición No es un deseo Un buen futuro Es una decisión Que yo decido hoy Todos los domingos Se llaman domingos Pero todos los domingos Son diferentes Todos los días Se llaman días Pero todos los días Son diferentes Todos los Iván Se llaman Iván Pero todos los Iván Son diferentes Y mis decisiones De hoy Determinan El futuro Que yo voy a llegar A tener Tu futuro No está Adelante Tu futuro Está aquí En el presente Dice la escritura En el libro De proverbios Que lo que al principio Se adquiere fácilmente Al final No es motivo De alegría La prudencia Escucha Esto te va a encantar Esto es sabiduría No lo he dicho En todos los Tres servicios Anteriores La prudencia Te va a evitar Alegrías Que son rápidas Pero por evitarte Esas alegrías Rápidas Vas a evitarte Tristezas Que van a durar Tiempo Uy es que yo Quería ese carro Ya si yo tuviera Ese carro Ya sería Mi gran alegría Pero por ser prudente No vas a tener Que llorar El perder ese carro En el futuro Porque tuviste La prudencia Para comprarlo En el tiempo correcto Hoy hay personas Llorando por una casa Que perdieron Porque no era el tiempo Para haberla comprado Pero su fe Motiva No yo sé Que Dios Me va a bendecir Yo sé Que Dios Va a estar conmigo Y el Señor Dice siempre Estaré contigo Pero porque No te esperas Para dártelo En el tiempo correcto Cuántas relaciones Sentimentales Saliste herido Porque no era El tiempo correcto Para abrirle El corazón A una persona Ay pastor Porque no me dijo Eso antes Sabe Porque no lo ocupabas Antes Porque necesitabas Esa experiencia Para ser el sabio Que hoy eres Porque la próxima vez No te vas a volver A equivocar Ya aprendiste Ya pasaste por ahí Nada es en vano Nada es en vano La sabiduría Está en las experiencias De la vida Vuelves a que estás solo Y dígale El éxito No es como comencemos Sino como terminemos Lo que estamos soñando La gente nunca habla De los inicios La gente habla De los finales Y el éxito De tu vida No es como comenzaste Es como llegas A terminar Yo no sé Si ha sido El cine Y usted al final Dice La película Me gustó Pero al final No ¿Por qué? Porque se murió Tranquilo En otra película Lo vas a volver a ver Tranquilo Tenga paz Yo no sé Hoy tu vida Pero el éxito tuyo No es como comenzaste Es como termines Si yo le dijera Al hombre Que construyó Sobre la arena ¿Qué vas a hacer? Va a terminar Así tu historia Que construiste una casa Y se perdió todo De seguro Él me dice No mi historia No va a terminar así Mi historia Contará Que yo construí Una casa Que se perdió Pero terminará Que construí Otra que permaneció El éxito De tu vida Está en el final No en el principio Nadie se acuerda De los buenos principios Todos hablan De los buenos O malos finales La prudencia Es para llegar A un buen final Pero la fe Hace que tengas Un buen principio Un día Que una de mis hijas Recibe a Jesús Como Señor Y Salvador Que fue uno De los días Más felices De mi vida Porque yo A mis hijas Las críe En la iglesia De chiquitas Pero yo sabía Que ellas Tenían que tener Su propio encuentro Con Jesús Para que ellas Vayan al cielo El día Que me dijeron Papi Ese día Recibió a Jesús Y yo lloré Yo fui feliz Cuando eso pasó Yo fui a hablar Con Dios Y le dije Señor Tengo dos sentimientos Encontrados El primero Es de felicidad Porque mis hijas Ya te recibieron El segundo Es de tristeza Porque yo hubiera deseado Conocerte a los 13 años Yo veo a algunos de ustedes Jóvenes Y los veo con sus grupos Y predicando Y yo a veces siento No envidia Pero siento como Qué dichoso Yo a esa edad Estaba haciendo Esta estupidez Esa estupidez Esa estupidez Esa estupidez Y cuando llegan Aquellos que dicen Pastor Yo vengo al mundo Yo he fumado marihuana Y yo digo Qué gran vida Ya pasé por ahí Yo de mis 13 años A mis 19 Me perdí en el mundo Me perdí Al punto que mi mamá Me tuvo que ir a buscar En las calles de San José Porque no sabía Donde estaba De lo cual me avergüenzo De ese pasado Al 19 Pues recuperé mucho De mi vida De mi conocimiento De mi sabría De mi estudio Pero perdí mucho Entonces yo le decía Señor ¿Por qué? No te conocí antes Y lloraba Y el Señor me habló Y me dijo Hijo Recuérdate dos cosas Y nunca se te olvide Y eso te lo quiero decir A ti hoy Dios tiene el poder De mudar los tiempos Y me dijo Iván Yo no te puedo A ti agarrar Y devolverte En el tiempo Pero si tengo El poder De usar el tiempo Para darte Lo que no te di En ese tiempo Y me dijo Y me dijo Y lo segundo Yo soy el que Renuevo las fuerzas Al que no tiene ninguna Así que viene Para ti Y eso es lo que Quiero declararte Un nuevo tiempo Con nuevas fuerzas Todos los años Todos los años Que perdiste En las drogas En los búnker No se te devolverán A ti ese en edad Pero Dios Si te va a devolver El tiempo A ti el que Dios Te tiene que restituir Aún el tiempo De tus Yo no sé si Si te puedes alegrar Por eso ¿Sabes por qué? Porque todo lo que has vivido Te ha dejado sabiduría Por eso Dios Te lo va a restituir Y nada de lo que te quitaron Que te robe la fe Vuelve a levantar la casa Se cayeron cinco casas Levanta diez casas Perdiste cinco veces Inténtalo diez veces Porque tienes la fe Tienes la fe Te estoy diciendo Que tú tienes la fe Para poderlo lograr